Una más y ya Una más y ya Se llama Déjame llorar esta canción Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose en el tiempo Tantos otoños Contigo y sin ti Sordo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Boteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Dejó como un milatrano Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en tu piel Durmiendo en el desvado Yo he declarado Mi vida Y hago canciones Y hago canciones Pues sobre nubes De otoño Solo Millones de hojas Callen en tu cuerpo Otoños de llanto Boteando en tu piel Oh Iluminada y eterna Pudecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Un imposible silencio Pudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Y una lágrima de eterna Pudecida y tranquila Solo una alfombra de hierbas Volando dormir Con una estrella fugaz Dejó fumir a otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Ay Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias